Esta es la obra que se está haciendo aquí, el viaducto, ¿cómo se va a llamar acá? Viaducto Francisco Morazán, que va a ser el que va a darle más acceso a la carretera que va de Santa Ana a San Salvador y viceversa, ¿no? Pero esta es una obra gigantesca. Y podemos ver, ¿cómo se está apreciando ya? ¿Cómo van caminándose los trabajos? Estamos llegando a los chorros, precisamente. Sí, los chorros acá, ¿no? Desde la noche, bueno, estamos continuando con la construcción de... Estos son los avances que se han tenido, avances de transporte, de guías de acceso. Ahorita estamos entrando a la aeropuerto. Sí, sigue, sigue todo eso. Mira por dónde viene esta gente. Por ahí van atrás. Uy, hasta ahí va a llegar. Sí, yo creo que sí. Bueno. Por eso el tráfico acá se pone bastante confinado, ¿no? Pero imagínense, están deponiendo cerros para poder darnos la facilidad de transporte a todos los sanzanecos, capitales latinos. Pero por todo a todos los salvadoreños y a todos los que vienen de nosotros. Miren, ¿no? Tremendo. Todos los que vienen de ellos. Estamos aquí en la capital. rumbo al aeropuerto en la calle Monseñor Romero. Bueno, esta fue la última obra que hicieron aquellos. Ya no van a volver a ver otra. Ahí terminaron esto. Esto ya estuvo. Ya están enterrados. Bueno, pero miren que es un clima perfecto. Espectacular el clima. El clima que está aquí en la capital y en Santana, por supuesto, ¿no? Es un clima envidiable, de verdad. Aquí se ven donde van a empezar a abrir estos que van a hacer tremendo puentes. No, miren, porque nadie viene a estar rompiendo. Sí. ¿Aquí se van a meter a la columna? Bueno, sí, pero aquí es donde van a meter a la columna. Miren. ¿Ahar es que va a quedar el sol? No, no, es verdad. No hay que ver el hielo y vamos a ir mirando todo el mundo. Pedazo. Pedazo. Pedazo nada más para hacer las casitas para ellos. Para ellos te voy a dar. Para ellos. Olvidas, olvidas. Te voy a tomar. Te voy a pasar a mano. Miren estas cosas. Eso es para los hielos. Los hielos. ¿Hoy en la barontera? Sí. Vamos a ver. Estos están en el periodo de la misma. En el año que vamos a ver. El avance. El avance. La verdad es que. ¿Dónde le pueden pedir mafia? El avance. El avance. El avance. El avance. El avance. estamos despidiendo el salvador vamos hacia el aeropuerto hoy en 30 503 dejan su país para integrarse y el regreso Ya, el aeropuerto, continuamos, ya arribando, arribando al aeropuerto, el nacional, a los primeros, miren como están construyendo más acá, el aeropuerto lo están agrandando de una manera, oh, el aeropuerto está agrandando. Bueno, vamos a arribar ahorita. Ya, arribando al aeropuerto, el nacional, a los primeros, miren como están construyendo más acá, el aeropuerto lo están agrandando de una manera, oh, el aeropuerto está agrandando. Grandísimo, bueno, vamos a arribar ahorita. Ya nos encontramos aquí en el aeropuerto, pues listos a partir para Los Angeles, así es que las vacaciones se le terminaron a los llanteros, listos para ir a seguir trabajando con la llanta y hacer más videos para hacer. Saludos, llanteros 503. Esta es la hora de la cena de Mr. George, miren. ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Cómo es? ¿De qué? Quiero ver. Esto es de chulo. Sopita de camarones. Tienen lo que están comiendo en el aeropuerto. Bueno, eso no tienen que gastar el dinero. Bueno, están comiendo con hambre el señor. Ya vamos a llegar a la casa, allá vamos a comer unos frijolitos sanguchados, una sopita de frijolitos. Eso es lo que él come aquí. Bueno, imagínense, yo llevo mi agüita. ¡Gracias! ¡Gracias!